Bienvenidos a Guadalinfo Informa. La innovación social es el motor de desarrollo de Guadalinfo, la tecnología para transformar el territorio. Un buen ejemplo del potencial que tiene la red se da en San Nicolás del Puerto, una localidad sevillana de apenas 700 habitantes que convierte el terror en su principal reclamo turístico y cultural con la tecnología como aliada. Los residentes de la ciudad civil, San Nicolás del Puerto, saben qué horror es, y saben cómo convertirlo en su atracción principal. Faces conocidos del mundo del cine y de televisión, nuevos directores y fans del género, se encuentran bajo la antigua Hulme Oak, un festival de film que, en solo tres años, se ha convertido en una modelo internacional. Tenemos un evento donde Guadalinfo colabora desde el comienzo, que es la noche del terror de San Nicolás del Puerto. Tenemos esa temática creada con el terror, tenemos un público creado, un público que es fiel, y decidimos que la temática de este festival fuese también el terror y lo ampliamos a fantástico. Durante los últimos 13 años, 40.000 visitantes han disfrutado esta pasión de terror en la que la mayoría de residentes en una ciudad de casi 700 participan. Fiel es un gran ejemplo de que las nuevas tecnologías pueden salvar barreras geográficas, barreras económicas, incluso nuestras, para promocionar el festival. A través de todo lo hacemos online, a través de plataformas online, nosotros conectamos con los directores, con los productores, visualizamos los cortos. En esta edición, han recibido 1200 shorts de 78 diferentes países. Entre ellas, trabajos locales, como estos jóvenes usuarios del centro de Guadalinfo, están en la final. Juan Antonio nos ha ayudado a que se promueva el cine y a realizar un montón de actividades que nunca se nos habían planteado. Desde Guadalinfo, casi nuestro aprendizaje ha sido allí, con él, con los ordenadores. Coordinándonos con otros centros de Guadalinfo de la zona, nos han enviado jóvenes y se han dado talleres de video digital o de creación de webseries. La presencia de profesionales reconocidos y prestigiosos en este festival es un estímulo para los jóvenes, y otra razón para que les acompañen. Yo creo que siempre viene bien porque da visibilidad a gente nueva que está empezando y luego también porque da visibilidad a la zona, y hace que la gente se acerque y vea el sitio y bueno, en este caso, que es un paraje brutal. Me encanta eso, que es el ambiente que se forma alrededor del festival, toda la gente implicada, se implica todo el pueblo, y es una gozada ver que a la gente le gusta consumir cine, arte, y está aquí unida para la causa. San Nicolás trabaja por el horror, y por eso su solo miedo hoy en día es no encontrar un espacio libre en la sala de grabación. Gracias. 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 Gracias.